2 y i i i y e a i i i de nada vienen por allá Uy, nosotras Uy, lobo chocado Chocadores 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 Si, vamos para allá Para donde? Para allá La vuelta Ya estamos hablando Guarda el pato Bien pues A ver, para adelante para que no nos eche Yo estoy ganando la peli Vamos a alcanzar La meta es allá, el puente ¿Ves? No te hay que dar la vuelta más cortita para que ganes Sí No te hay que dar la vuelta bien Para que no te hayan Bueno, vamos a ganar si vamos a poner ¡Gracias!